Música Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojado, usted sabe, en el vez, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Hey, tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que lo pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y lo dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como un enamorado Ella fuma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene mano y no se comporta Me dice tranquila, me dice tranquila, me dice tranquila, me arregla sin tu rota Este cuerpo chocan y chocan Se apunta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que lo pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos Seca pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos par de botellas Se nos recuerda que nos hicimos ayer Y te mudas muy bien, muy bien Se encendió la lava de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y me quedo bonita Te pone música y solita se excita Para la fiesta nunca se limita Par de amigas, un teta en la cuadrilla Quiero a tu mamá, la vende mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, cumbia que fuga Siete estelar, comerte toda No haremos los dos va igual En mi parte lo acetea, mira en mi cama Nana, ¿qué te llamas? Desde mañana te lo saba y lo llamas En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile y pega Joguitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puso y me la como cuando yo quiera mami Y se ponete lo que lo voy a empaparte Ya nadie recuerda que lo hizo un AMG Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca La religión, júlpe Y el yangu es el remix El remix El remix El remix Gracias.